No quieren llegar tarde al rezo. Bajo la atenta mirada de la policía, miles de fieles se juntan en la mezquita roja. Aún quedan restos de la batalla que el ejército libró en el verano de 2007 para reducir a un grupo de militantes. Más de 200 personas perdieron la vida. La fuerza, sin embargo, no les ha hecho cambiar de ideas. La operación militar es la peor de la historia. No se ha visto nada igual ni siquiera en Israel. Si continúan atacando, tendremos muchos más atentados suicidas en el futuro. El presidente Zardari dice que quiere un Pakistán más moderado. Para ello se propone dos cosas. Luchar contra los talibanes y reformar las madrasas. Así quedó la escuela islámica de la mezquita roja. La sociedad pakistaní está dividida. Desde Occidente se presiona a este país para que combata el terrorismo en la zona fronteriza con Afganistán. Y de esta forma colabore en la misión de la OTAN en este país. Una misión a la cual está colaborando de momento el gobierno de Islamabad, pero que no goza del respaldo absoluto por parte de sus ciudadanos. Aquí estudian los más pobres del país. Dos millones de jóvenes que reciben comida, vestido y alojamiento gratuito. Estados Unidos envía millones de dólares cada año a Pakistán, pero esa ayuda nunca llega a los más necesitados. Nos hacen falta fondos para la escuela, pero preferimos nuestra independencia ideológica a tener que recibir su dinero. Van incorporando la educación moderna, pero primero dedican tres años al aprendizaje del Corán. Escuelas de talibanes para Occidente, ONGs según los grupos islámicos, siguen fuera del control de un gobierno central al que acusan de corrupto y vendido a los americanos.